Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! El reloj cucú. Es temprano. Mamá y papá todavía duermen. ¡Despierten, despierten, mami y papi! ¿Qué? ¡Es hora de levantarse! Es muy temprano. ¿Sabes qué hora es, Peppa? No, papi. Nuestro reloj no funciona. Ay, no. Veamos si lo podemos arreglar. ¡Ah! El viejo reloj cucú. ¿Por qué se llama reloj cucú? Hay un pequeño pájaro de madera adentro que se llama cucú. Nunca he visto al cucú. Es porque no le hemos dado cuerda desde hace mucho tiempo. El cucú era un poco molesto. ¡Ah! ¿Le podemos dar cuerda de nuevo? Está bien. Papá cerdito le da cuerda al reloj. Listo. Papá cerdito, ajusta el reloj a la hora correcta. Son casi las nueve. Papi, ¿podemos ver al cucú ahora? Verán al cucú pronto. Dinos cómo es, papi. A ver, déjame pensar. Mueve su cabeza así. Y sacude sus alas así. Y dice... ¡Cucú! ¿Qué cucú tan ruidoso eres, George? Vean, parece que va a ser algo. ¡Guau! ¡Ay, George! ¡No viste al cucú! El cucú estuvo de verdad brillante. Dijo, ¡cucú! Y no lo viste. ¡No importa, George! Lo podrás ver la próxima vez. Pero tendrás que esperar. El cucú sale cada hora. Esperar es aburrido. Vamos, George. Vamos a jugar afuera. George no quiere jugar afuera. Está esperando para ver al cucú. Son casi las diez. George ha esperado por casi una hora. George, ven a jugar. El señor dinosaurio quiere jugar también. ¡Dinosaurio! George otra vez no vio al cucú. No importa, George. ¿Por qué no juegas en el jardín? Te llamaré cuando sea hora de ver al cucú. ¡Para ti, George! Son casi las once. Peppa, George, hora de ver al cucú. Rápido, George. Te puedes perder otra vez al cucú. George corre tan rápido como nunca antes lo había hecho. ¡Pepa! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! George, viste cucú. ¡Cucú! 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 A Peppa y a George les fascina jugar a los cucús. ¡Cucú! 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 ¡Es hora de dormir! ¡Cucú! Peppa y George tienen mucho sueño. ¡Cucú! Peppa y George están dormidos. ¿Qué? ¿Acaso ya es de mañana? Ah, no. Es hora de dormir. El cucú no está muy bien. Solo necesita dormir. Como tú, George. Buenas noches. Buenas noches, mis pequeños cerditos. George, ya sé cómo puede funcionar el cucú. Le doy vueltas como papá lo hizo. Papá y mamá ya están dormidos. ¿Qué? Mamá, papá, tenemos que mostrarles algo. Mejoramos el cucú. ¡Mito! Peppa y George visitan a su prima mayor, Chloe. Hoy, además de ver a Chloe, también van a conocer a su nuevo primito. Peppa y su familia llegan a la casa de Chloe. ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa y George! Ella es Chloe, la prima mayor de Peppa y George. ¿En dónde está nuestro nuevo primo? Aquí está tu nuevo primito. El nuevo primito es un bebé cerdito. ¡Ay, qué hermoso bebé! ¿Tía, es una niña? No, es un niño. Ah, desearía que fuera niña. Yo también. George está contento de que el bebé sea un niño. ¡Dinosaurio! Creo que el bebé es muy pequeño para jugar con dinosaurios. George, el bebé no quiere jugar contigo. Él quiere jugar conmigo. Peppa, el bebé es demasiado pequeño para jugar con el balón. Pero si no puede jugar con un dinosaurio ni con un balón, ¿qué puede hacer? Comer y dormir. Y eso hace tan bien. Tía cerdita, ¿puedo cargar al bebé? Sí, si lo haces con mucho cuidado, puedes cargar a Alexander. ¿Alexander? Así se llama. Bebé Alexander. ¡Qué gran nombre para un cerdo tan pequeño! Es muy bonito, aunque sea un niño. ¡Qué, qué, qué! ¡Oh! ¿Qué es ese olor? Tal vez sea necesario cambiar el pañal de Alexander. ¡Qué feo huele! Peppa, cuando eras una bebé, también usabas pañales. Yo no usaba. Mami, ¿puedo jugar con Peppa y George en el jardín? Sí. Chloe, ¿es bonito tener un hermano bebé? Sí, Alexander es muy lindo. Desearía que George fuera un bebé cerdito. ¡Ya sé! George puede fingir ser un bebé cerdito. Puede ir en mi carriola de muñecas. ¡Qué buena idea! ¡No! George no quiere ser un bebé. George, si finges ser un bebé, te prometo ser linda contigo para siempre. George lo piensa. Y puedes jugar con todos mis juguetes. George lo piensa más. Y también en casa podrás jugar con mis juguetes. George ya lo decidió. ¡Qué dulce bebé cerdito! Aquí están Candi Gata, Sucio Oveja, Rebeca Liebre y Zoe Zebra. ¡Hola! ¿Qué hace George en esa carriola de muñecas? No es George. Es un bebé cerdito. ¡Gú, gú! Pero es George. George finge ser un bebé cerdito. ¡Oh! ¿Es un niño o una niña? Es una niña. ¡No! George no quiere ser una niña. Está bien. Es un niño. Yo tengo galletas. ¿El bebé cerdito quiere una? ¡Ay, no! No puede comer galletas. A George le gustan las galletas. Tal vez pueda comer una galleta. ¡Galleta! Es muy despierto. Y también muy lindo. Es muy gracioso. Creo que es el mejor bebé cerdito. A George le gusta este juego. Aquí está la tía cerdita con el bebé Alexander. ¡Guau! Miren, un bebé cerdito de verdad. ¡Pero qué hermoso! Es más lindo que George. ¡Ay, no! A George le agradó ser el bebé cerdito. ¡Ay, George! Sabes que siempre serás mi bebé cerdito. Tal vez es hora para un nuevo juego. ¿Qué les parece cazar al dinosaurio? ¡Uy, qué miedo! A George le gusta ser un bebé cerdito. Pero le gusta más ser George. ¡Rebeca Liebre! Es el final de otro lindo día. Pepe y George juegan con sus amigos Rebeca y Richard Liebre. ¡Hora de ir a casa, mis pequeñas liebres! Ah, pero queremos jugar más, mami. Tal vez mañana. ¿Pepe y George pueden venir mañana a nuestra casa? Sí. ¡Yupi! ¿Por qué lloró a Richard? Tiene un poco de miedo para bajar las escaleras. ¿Por qué? No tenemos escaleras en nuestra casa. ¿Qué? ¿No hay escaleras? Así es. Ya lo verás mañana. ¡Adiós! ¡Adiós! Es de mañana. Pepe y George van a la casa de Rebeca Liebre hoy. Mamá Cerdita puede conducir y yo voy a leer el mapa. ¿Estás seguro, papá cerdito? Porque siempre nos perdemos cuando lees el mapa. No, no nos perderemos. Muy bien. ¿Están todos listos? ¡Sí, mamá cerdita! Entonces, vámonos. Pepe y George están muy emocionados. Nunca han ido a la casa de Rebeca Liebre. Papi, ¿ya estamos cerca? El mapa dice que la casa de Rebeca Liebre está en la colina que sigue. No lo entiendo. Aquí es donde Rebeca Liebre debe vivir. Ya nos perdimos. Solo está este jardín de zanahorias. ¿Dónde podrá estar la casa de Rebeca Liebre? ¡Hola a todos! ¡Rebeca! ¿Quieren jugar en mi habitación? ¿Tu habitación? ¿Pero en dónde está tu casa? Pepe no ve por ningún lado la casa de Rebeca Liebre. Esta colina es nuestra casa. Se llama Madriguera. Te mostraré. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Vamos! No tenemos escaleras. Tenemos túneles. ¡Guau! La casa de Rebeca es muy diferente a la de Pepe. Esta es nuestra habitación. ¡Guau! Tienen una cama, una ventana y una caja de juguetes como la de nosotros. ¡Por supuesto! Me gusta tu casa. ¡Desearía ser una liebre! ¡Ya sé! ¿Les puedo enseñar a los dos cómo ser una liebre? ¡Sí, por favor! Primero tienen que mover su nariz y chillar así. ¡Scuik, scuik! ¡Scuik, scuik! Muy bien, Pepe Liebre y George Liebre. A Pepe le gusta ser una liebre. A George le gusta ser una liebre. Las liebres les gustan las zanahorias. ¡Deliciosas! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Delicioso! A George no le gustan las zanahorias. Ni siquiera las probará. Ah, bueno. Más para nosotros. Rebeca, ¿qué más les gusta hacer a las liebres? A las liebres les gusta brincar. Vamos afuera. Les mostraré. Vamos a brincar. ¡Scuik, scuik! A las liebres les gusta brincar. ¡Scuik, scuik! Son muy buenas, liebres. El almuerzo está listo, niños. Mamá y papá liebres ya prepararon el almuerzo. Rebeca nos enseñó a cómo ser liebres. ¡Scuik, scuik! ¡Oh, oh, oh! Entonces disfrutarán el almuerzo. Es nuestro favorito. Zanahorias. ¡Deliciosas! ¡Deliciosas! ¡George no comerá zanahorias! ¡Ay, George! Pensé que eras una liebre. Las liebres adoran las zanahorias. ¡Wii! 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 ¡Mmm! ¡Wow! ¡George está comiendo una zanahoria! Y este es nuestro pastel favorito. ¡Pastel de zanahoria! ¡Hurra! ¡Mmm! ¡Pastel de zanahoria! ¡George, ahora es una liebre de verdad! ¡Wii! ¡Scuik! ¡El resfriado de George! ¡Hoy está lloviendo un poco! ¡Peppa! ¡George! ¡Pónganse sus impermeables! Cuando llueve, Peppa y George deben usar sus impermeables. ¡Yak! A George no le agrada usar su gorro para la lluvia. George, debes ponerte tu gorro. ¿Por qué? Para que no te mojes, George. ¿Por qué? Porque te puedes resfriar. ¿Por qué? George, ¿quieres jugar en el jardín? Entonces, ponte el gorro. ¡Vamos, George! Peppa y George van a saltar en los charcos de lor. ¡Ja, ja, ja, ja! George no quiere usar su gorro para la lluvia. ¡Peppa! ¡George! ¡Vengan adentro! ¡Llueve mucho para jugar ahora! ¡Oh, George! ¿En dónde está tu gorro? ¡Achú! George tiene resfriado. ¡Achú! ¡Ay, pobre George! No te ves muy bien. No te preocupes. Voy a llamar al Dr. Oso Brown. Hola, habla el Dr. Oso Brown. Sí, entiendo. Acueste a George y voy para allá. Gracias, Dr. Oso Brown. Eh, adiós. ¿Se van a llevar a George al hospital? ¿Y le van a dar medicina? No. George tiene que permanecer en cama. ¡Oh! ¿Entonces George no está en verdad enfermo, papá? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué desagradable! ¡Pobre George! Vamos a acostarte. George, tienes que quedarte en cama por un rato. ¡No! George no quiere quedarse en la cama. ¡Achú! George, tienes que quedarte en cama hasta que mejores. ¿Por qué? Porque tienes que guardar calor. ¿Por qué? Eh, porque así lo ordenó el Dr. Brown. Hola, ¿en dónde está mi paciente? Abre la boca y di... ¡Ah! George está un poco preocupado. Peppa, tú eres grande y valiente. ¿Le puedes enseñar a George cómo decir... ¡Ah! ¡Claro, doctor! ¡Ah! ¡Ah! George está resfriado. ¿George necesita medicina? No, pero puede tomar un vaso con leche tibia al momento de acostarse para ayudarlo a dormir. Gracias, doctor oso. De nada. ¡Adiós! George ha estado en cama todo el día. Ya es hora de dormir para Peppa. George, ¿te sientes mejor? ¡Achú! George no está mejor. ¡Achú! George, nuestro nudo es tan fuerte. ¡Achú! ¡Achú! Esto es imposible. George, aquí tienes leche tibia para que puedas dormir. La leche tibia hace que a George le dé mucho sueño. Buenas noches, mis pequeños. ¡Ah! Está tan callado y tranquilo. Es de mañana. George durmió muy bien. ¡George está mejor! ¡Síganme todos! Es una mañana hermosa y soleada. George usa su gorro para la lluvia. No quiere resfriarse de nuevo. ¡Oh, George! No necesitas usar tu gorro. ¿Por qué? ¿Por qué hoy está soleado? ¿Por qué? George, ¿puedes dejar de decir por qué todo el tiempo? ¿Por qué? George ya se siente mejor. Globo. Es día de feria en la escuela. La señora Liebre vende los boletos. ¡Den y participen! El premio mayor es su paseo en mi globo aerostático. ¡Guau! Suena divertido. ¿Me da un boleto, por favor? El boleto azul gana un auto de juguete. ¡Bien hecho, Dani! ¿Me da un boleto, por favor? Gracias, Peppa. ¿Qué quieres ganar? El paseo en globo. ¿No sería mejor ganar el pastel casero de chocolate? A Papá Cerdito le fascinan los pasteles caseros de chocolate. El boleto rojo gana el paseo en globo. ¡Hurra! ¡Todos a bordo en el globo! Díganme cuántos pasajeros son. Cuatro, por favor. Y Teddy. ¡Dinosaurio! Oh, y una Teddy y un dinosaurio. Así son seis. ¡Todos a bordo! ¡Deprisa, Papá Cerdito! ¡Ya nos vamos! ¡Rápido, papi! ¡Listos para volar! ¡Todos a su lugar! ¡A toda velocidad! Muy impresionante, señora Liebre. Debes ser una pilota experta. La verdad, no. Esta es la primera vez que vuelo un globo. ¡Oh! ¡Sosténganse! La señora Liebre caliente el aire del globo para que se eleve hacia el cielo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿A alguien le gustaría leer el mapa? Yo lo hago. ¿Estás seguro, Papá Cerdito? Soy muy bueno leyendo mapas. Oh, este está un poco complicado. ¿Nos elevamos más? Sí, por favor. ¡Más alto, más alto! El globo se eleva hacia lo alto. ¡Oh! ¿A dónde se fue el cielo? No te preocupes, Peppa. Estamos pasando por una nube. ¡Oh! ¡Guau! ¡El cielo ya regresó otra vez! ¡Guau! ¡Lindo globo! ¡Lindo globo! ¡Que eres grande como un sol! ¡Vuela si en el cielo estás! ¡Vuela si contigo estoy! ¡Mira, Teddy! ¡Estamos volando muy alto! Peppa, ten cuidado de no arrojarme. ¡Teddy! ¡Arroje a Teddy! ¡Oh! No te preocupes, Peppa. Vamos a rescatar a Teddy. ¡Sosténganse todos! ¡Vamos a bajar! La señora liebre hace que el fuego descienda para que rescaten a Teddy. No veo a Teddy por ningún lado. ¡Ahí está! ¡Teddy cayó en un árbol! ¡Puedo usar esta ancla para rescatar a Teddy! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Lo tengo! ¡Papacerdito rescató a Teddy! ¡Teddy! ¡Hurra! ¡Ay, no! ¡Nadie ve hacia dónde van! ¡Cuidado! ¡Árbol a la vista! ¡Sosténganse! Primero Teddy se atoró en un árbol y ahora nosotros también nos atoramos. ¡Papacerdito! ¿Sabes en dónde estamos? Eh... Estamos perdidos. ¿No es así? Sí. ¡Oh! ¡Miren todos! ¡Ahí está la casa de los abuelos! ¡Sí! Debemos estar en el jardín del abuelo. ¡Tal como lo pensé! ¡Hola abajo! ¡Abuela Cerdita y Abuelo Cerdito! ¡Por todos los cerdos! ¡Bienvenida, señora Liebre! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Abuelo! ¡No podemos bajar! ¡No se preocupen! ¡Yo tengo una escalera! ¡Hurra! Todos bajan del gran globo. ¡Abuela! ¡Abuelo! La señora Liebre nos llevó de paseo en su gran globo. ¡Qué emocionante! Me temo que lo más emocionante que podemos ofrecerles es un trozo de mi pastel de chocolate casero. ¿Pastel de chocolate casero? ¡Eso sí es emocionante! ¡Ese fue el mejor pastel en globo! Y este es el mejor pastel de chocolate casero. Peppa y George toman jugo de naranja. ¡Qué cerditos tan ruidosos! ¡George, mira esas pequeñas burbujas! ¡George, mira esas pequeñas burbujas! ¡Pueden ser burbujas más grandes! Peppa hace burbujas en su bebida. ¡Burbujas! ¡George quiere hacer burbujas también! Peppa, George, no deben jugar con la comida. ¡Lo siento, papá! Peppa, si te gustan las burbujas, juega con tu jabón de burbujas. ¡Sí! ¡Mi jabón de burbujas! ¡George, ven! ¡Vamos a hacer burbujas! Peppa le enseña a George cómo hacer burbujas. Primero, metes el aro en el jabón. Después, tomas aire y soplas. ¡Burbujas! ¡George, ahora es tu turno! Primero, metela en el jabón. Sosténlo. Toma mucho aire. Y sopla. ¡George hace tanto esfuerzo que se queda sin aire! ¡George, no soplaste con fuerza! Hay una manera para que George haga burbujas. Mete el aro en el jabón. Después, levántalo y muévelo. ¡Burbujas! Es mejor si corres alrededor. ¡Espira! George se divierte al hacer burbujas. Y Peppa se divierte al romperlas. ¡Me encantan las burbujas! ¡Ay, no! El jabón de burbujas ya se terminó. ¡Papi, mami! ¡Ya no hay más jabón de burbujas! No te preocupes, Peppa. Tengo una idea. Mamá, trae un cubo, por favor. Sí, papá cerdito. Peppa, trae jabón. Sí, papá cerdito. George, trae mi vieja raqueta de tenis. Un cubo, un poco de jabón y una raqueta de tenis. ¿Qué va a hacer, papá cerdito? Primero, necesito agua. Después, el jabón. Y ahora, la raqueta de tenis, por favor. Gracias. Ahora, vean esto. ¡Oh! ¡Guau! Papá cerdito hace su propio jabón de burbujas. ¡Ahora sígueme! ¡Den cuidado, papá cerdito! ¡No te vayas a resbalar! ¡Estaré bien! ¿Estás bien, papá cerdito? Sí, estoy bien. ¡Guau! Papá cerdito hace la burbuja más grande. ¡Ay, no! Tire todo el jabón de burbujas. Ahora ya no podemos hacer más burbujas. Pero podemos jugar a saltar en los charcos de lodo. ¡Miren! Las burbujas de papá cerdito hicieron un gran charco de lodo. ¡Yupi! A Peppa le fascina saltar en charcos de lodo. ¡Miren! El jabón de burbujas hizo el charco burbujeante. A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo burbujeantes. A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. El amigo de George. Peppa y sus amigos están en la zona de juegos. Peppa, Susy y Dani están en el círculo giratorio. ¿Están listos? ¡Listos! Entonces, ¡aquí vamos! ¡Sí! ¡Más rápido! ¡Oh, oh, oh! George es muy pequeño para el círculo giratorio y juega en el columpio. ¡Aquí está Rebeca Liebre con su hermano pequeño, Richard Liebre. ¡Cui! ¡Hola a todos! ¡Cui! ¡Cui! ¡Hola! ¿Puedo subir al círculo giratorio? Puede subir, Rebeca. ¡Vamos a girar muy, muy rápido! ¡Cui! ¡Richard Liebre también quiere subir! Ah, pero si Richard sube, entonces no podremos ir más rápido. Richard puede jugar con George. Richard, ¿quieres jugar con George? ¡No! George tiene un dinosaurio como el tuyo. Ven, vamos a ver. Richard Liebre tiene la misma edad que George. Richard quiere ver el dinosaurio de George. ¡Dinosaurio! George, ¿Richard puede jugar con tu dinosaurio? ¡No! Richard, ¿George puede jugar con tu dinosaurio? ¡No! George y Richard no quieren compartir sus dinosaurios. George, será mucho más divertido si compartes. George, lo que hiciste fue muy amable. ¡Dinosaurio! A George no le gusta compartir. ¡Richard, por favor, deja que George tome al dinosaurio! A Richard tampoco le gusta compartir. ¿Y ahora, por qué están llorando? George y Richard siempre lloran cuando juegan juntos. Los dos todavía son muy pequeños para jugar bien. Niñas, ¿ustedes pueden enseñarles a jugar juntos? ¡Claro que sí! Les podemos ayudar a hacer castillos de arena. ¡Buena idea! ¡Vamos al arenero! ¡A George y a Richard les fascina el arenero! George, Richard, el día de hoy vamos a hacer juntos castillos de arena. Primero llenamos los cubos con arena. Ahora volteamos los cubos y los golpeamos un poco. Ahora levantamos los cubos. ¡Y listo! Richard hace un castillo de arena. ¡Te lo presto! Y George hace un castillo de arena. ¡Squit! ¡Squit! ¡Jijijiji! ¿Vieron? Jugar juntos es divertido. ¡Ajajaja! 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 ¡Ay no! Este juego no resultó muy bueno. ¡Fue culpa de tu hermano! ¡Él fue el que derribó el castillo de George! ¡Cuí! Tu hermano destruyó el castillo de mi hermano primero. Un momento, niñas grandes. Se supone que ustedes enseñarían a Richard y a George a jugar juntos. ¡Es cierto! Ya somos grandes. Y George y Richard son muy pequeños para jugar juntos. Mmm... Tengo una idea. George, ¿qué es lo que más te gusta de la zona de juegos? ¡Sube y baja! A George le gusta el sube y baja. ¡Sube y baja! Es un poco difícil jugar al sube y baja tú solo. Richard quiere jugar al sube y baja. ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! Miren, George y Richard están jugando juntos. ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! A George le agrada a Richard. A Richard le agrada a George. A George y Richard les agrada jugar juntos. ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! Los patos nadan en su estanque. Están muy felices. Aquí está Peppa, George, mamá cerdita y papá cerdito. ¡Hola, patos! Los patos quieren pan. Lo siento, señores patos. Ahora no tenemos nada de pan. ¿Saben qué traemos? Un barco de juguete. Peppa trae su barquito de juguete. Y George trae su barquito de juguete. Vamos a preparar tu barco, George. El barco de George funciona al darle cuerda. ¡Rápido, George! Pone el barco en el estanque antes de que acabe la cuerda. A George le fascina su barco de cuerda. Mami, ¿puedes preparar mi barco? Tu barco no necesita que lo prepare. El barco de Peppa es un barco de velas. El aire hace que se vaya solo. No me gusta mi barco. No hace nada en el agua. Eso es porque no hay mucho viento hoy. Tal vez con un poco de ayuda. Ahora, soplo y soplo y tu barco se irá solo. ¡Hurra! ¡Se fue muy rápido! A Peppa le fascina su barco de vela. Ya llegó la amiga de Peppa, Suzy Oveja. ¡Hola a todos! ¡Hola, Suzy! Jugamos con nuestros barcos. Tengo mi barco de velocidades. ¿Tu barco es de cuerda? No, es de baterías. El barco de Suzy usa baterías para poder funcionar. ¡Qué gran barco de velocidades! ¡Ay, lo siento, señor Pato! Aquí llega Danny Perro con su abuelo. ¡Hola a todos! ¡Hola, Danny! ¡Miren! ¡Mi abuelo me hizo este barco con aspas! ¡Oh! Tengo que decir que es impresionante. ¿Cómo funciona? Es un barco a vapor. Solo muevo esta palanca. ¡Guau! ¡Qué fantástico barco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Squick, squick! Aquí está Rebeca Liebre con su mamá. ¡Hola a todos! ¡Hola, Rebeca! Estamos jugando con nuestros barcos. Desearía tener un barco. Rebeca Liebre no tiene un barco. Tengo una idea. Por suerte, traje mi periódico. Solo necesito una página. ¿Qué página podría ser? Noticias, deportes... ¡Ah, moda! La página de modas, no. Está bien. Voy a usar la página de negocios. Cuando era un pequeño cerdo, acostumbraba doblar el periódico de esta manera. ¿Qué hace Papá Cerdito? Para hacer un barco de papel. Papá Cerdito hizo un barco de papel. Gracias, señor Cerdito. George quiere un barco de papel también. Creo que lo puedo hacer con la página de los deportes. Por favor, ¿me hace uno? ¡Y a mí! ¡Claro que sí! Papá Cerdito hace barcos de papel para todos. Hagamos una carrera. Buena idea, mamá Cerdita. Podemos soplar y soplar los barquitos de papel. Todos respiren profundo. En sus marcas listos, soplen. Tenemos un ganador. ¿Quién tiene la página de deportes? Es el barco de George. George es el ganador. ¡Hurra! Me gustan los barcos. Pero me gustan más los barcos de papel. ¡A mí también! Es hora de regresar a casa. Todos tuvieron un gran momento. ¡Adiós! ¡Adiós, señores patos! ¡Nos vemos pronto! Los patos disfrutaron los barcos de juguete, pero prefieren tener el estanque para ellos. ¡Vente de garage! Es un día lluvioso y el techo de la escuela tiene una gotera. ¡Niños! ¡Vamos a hacer una venta de garage! Y el dinero que juntemos será para pagar el techo de la escuela. ¡Hurra! Todos deben traer algo para la venta de garage. ¿Qué podemos traer? Pueden traer un juguete viejo o algo que ya no usen. Los padres ya llegaron para recoger a los niños. ¡Hora de irse! No olviden sus juguetes viejos para la venta de garage de mañana. Peppa elige un juguete para la venta de garage. Peppa, ¿ya decidiste? Solo debes escoger un juguete. Sí. Y va a ayudar a pagar el techo nuevo de la escuela. Muy bien. Creo que voy a dar... ...al señor dinosaurio. El señor dinosaurio es el juguete favorito de George. Peppa, ¿no puedes dar al señor dinosaurio? ¿No puedo? ¡No! ¡Qué lío! ¡Lo siento, George! ¡Dinosaurio! ¿Por qué no das tu vieja caja de sorpresas? ¡Está bien! Ahora es tu turno, papi. ¿Qué? Todos debemos dar algo para la venta de garage. Voy a dar este sombrero y George va a dar su balón. ¿Y qué debe dar papá? ¡Ya sé! ¡La televisión! La tele no. No. Es muy útil. ¡Ya sé! ¡Las panduflas olorosas de papi! No, huelen mucho. ¡Ya sé! El sillón viejo de papá. Pero es una antigüedad. ¿Qué significa antigüedad? Antigüedad significa que es muy viejo y muy valioso. Pero lo encontraste en el bote de basura, papá cerdito. No tiene valor. Costará mucho dinero cuando lo repare. Has dicho eso por años, papá cerdito. ¡Ya sé! Voy a dar estos hermosos calcetines que la abuela me hizo. Bien. Vengo a recolectar las cosas para la venta de garage. Aquí están. ¡Gracias! ¿Y quiere este sillón viejo? ¡Oh! ¡Qué generosa! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! Mami, acabas de dar el sillón de papi. ¡Shh! No le digas. No se dará cuenta. Es el día de la venta. ¿Hola? ¡Hola, señora coneja! Peppa, ¿y este sillón? Creo que es basura. Pero lo puedes destruir y usarlo para leña. Pero es una antigüedad. ¿En serio? Papá dice que cuesta mucho dinero. Qué bueno que me dices. Tendré que subir el precio. ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¿Tú qué diste, Susy? Yo di mi disfraz de enfermera. Yo di mi globo de loro. Yo di mi mono de juguete. ¡Uh, uh, uh! ¡Adiós! Extraño mi caja sorpresa. ¿Puedo comprar esta caja, por favor? Y yo quiero este disfraz de enfermera. El globo de loro, por favor. ¡Mami, mami! ¡Mira lo que compramos! ¡Ay, todos sus juguetes! ¡Nos extrañábamos! ¡Miren lo que compré! Un lindo sillón antiguo. Papá cerdito, ese no es un sillón antiguo. Lo es. La señora coneja dijo eso. Y combina con el mío. Sí, papi. Es porque... ¡Shh, Peppa! Es tu sillón viejo, papá. ¿Qué? Pero la señora coneja me pidió mucho dinero por él. ¡Maravillosas noticias para todos! ¡Juntamos todo el dinero que necesitamos para el techo nuevo! ¡Hurra! Gracias, papá cerdito. ¡Oh! De nada, señora Cacela. Criaturas pequeñas. Peppa y George ayudan a los abuelos a recoger verduras. Peppa, aquí hay una lechuga. Gracias, abuelo. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Hay un monstruo muy feo adentro! ¡Monstruo! ¡Oh! No, eso no es un monstruo. Es solo un caracol pequeño. ¡Oh! ¿A dónde se fue? Está escondido en su caparazón. ¿Ahí es donde vive? Sí. Es su casa. Miren, ya viene otra vez. Hola, señor caracol. Abuelo, ¿el señor caracol tiene cama en su casa? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, Peppa! Si fuera un caracol, tendría una cama, una mesa, una silla, una nevera y una televisión. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué comen los caracoles, abuelo? Bueno, la mayoría de ellos comen mis verduras. ¡Oh, oh, oh! ¡Basta, descarado travieso! ¡Ja, ja, ja, ja! Abuelo, nosotros queremos jugar a los caracoles traviesos. ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, estas canastas pueden ser sus caparazones. ¡Listo! Ahora parecen como dos caracoles traviesos. Y yo voy a devorar todas las lechugas del abuelo. ¡Oh, no! ¡Fuera de mi hermosa lechuga, caracoles traviesos! Y cuando mi abuelo me grite, me voy a esconder en mi casita. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Todos los amigos de Peppa están aquí. ¡Hola, abuelo cerdito! ¡Hola, Susy! ¿Vienes a jugar con Peppa y George? ¡Sí! No sé dónde se encuentran. Solo estoy yo y estos dos caracoles. ¡Somos caracoles traviesos! ¡Somos caracoles traviesos! ¡Sorpresa! Jugamos a hacer caracoles traviesos. ¿Podemos hacer caracoles también? No creo que tenga muchas canastas para todos. ¡Aww! Aunque pueden ser algo más. Una criatura emocionante del jardín. ¿Una zanahoria? A Rebeca Liebre le gustan las zanahorias. ¡Oh, Rebeca! No zanahorias. Vengan acá. Abuelo, ¿qué es ese zumbido? Viene de esa casita. Abuelo, ¿por qué la casa de muñecas Aces es un zumbido tan gracioso? Esa no es una casa de muñecas, Peppa. Es una casa de abejas y se llama colmena. ¡Oh! Miren, aquí hay una ahora. ¿Qué hace? Recolecta el néctar de las flores y después regresa a la colmena para hacer miel. Me gusta la miel. Juguemos a que somos abejas. Bzz, bzz, bzz. ¡Sí, hagamos como abejas! Bzz, bzz, bzz. Adiós, qué abejas tan trabajadoras. Sí, somos abejas trabajadoras. Bzz, ahora tenemos que volar a nuestra colmena para hacer miel. Bzz, bzz. Bzz, bzz. Santos cerditos, ¿qué tenemos aquí? Abuela, somos abejas. Bzz, bzz. Ah, abejas trabajadoras, ¿quieren pan? Sí, queremos. ¿Y qué quieren para su pan? Miel. Qué suerte, porque es justo lo que tengo. Miel y pan. ¡Hurra! Me agrada ser una abeja, porque comen mucha miel sabrosa. Me gusta ser un caracol, porque se come toda la lechuga del abuelo. ¡Ay, tú, pequeño travieso! El tren del abuelo. Pepe y George vienen a jugar al jardín de los abuelos. ¿Qué es ese ruido? El abuelo está haciendo algo. Hola, Pepe y George. Llegaron justo a tiempo. Acabo de terminar lo que hice. ¿Y podemos preguntar qué es? ¡Ja, ja, ja! Les mostraré. ¡Guau! ¡Un tren de juguete! No, no es un juguete. Esta es Gertrudis, un maravilloso tren en miniatura. Pero no necesita vías de tren para poder andar. ¡Oh, no! Arreglé a Gertrudis con neumáticos de auto, así que puede andar por donde ella quiera. Oye, abuelo, ¿podemos subirnos a Gertrudis? ¡Todo el mundo arriba! ¡A toda máquina! ¡Adiós, abuela! ¡Hasta luego! ¡A Pepe y George les fascina el tren del abuelo! ¡El tren del abuelo hace chu-chu-chu, chu-chu-chu, chu-chu-chu. ¡El tren del abuelo hace chu-chu-chu, todo el día! Y los cerditos en el tren hacen oin, 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 oin. Y los cerditos en el tren hacen oin, 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 todo el día. Aquí está Gran Perro con Danny Perro. ¡Hola! ¡Hola, Danny! Veo que juegas con trenes de juguete. ¿Juguete? Gertrudis no es un juguete. Y dime, ¿cómo está tu pequeño camión? Pequeño camión, mi grúa es un gran vehículo de trabajo. Abuelo, ¿puedo subirme al tren? Como tú quieras, Danny. Si prefieres jugar al tren, entonces... Gracias, abuelo. ¡Hasta luego! La señora Liebre conduce el autobús de la escuela. ¿Ya no es la izquierda? Podemos ver colinas con árboles. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Todos los amigos de Peppa están aquí. ¿Podemos subir al tren? Ah, les estoy dando un recorrido cultural en autobús a los niños. ¿Los trenes son culturales? Por supuesto que lo son. Ah, levanten la mano los niños que quieran subir al tren. ¡Yo, yo! Y levanten la mano los niños que quieran quedarse en el autobús. Muy bien. Todos vayan al tren y yo iré detrás de ustedes. ¡Mierda! 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 El tren de la mano los niños que quieran hacer en el autobús. ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu, chu! Y los chavitos que entrenan son muy por nosotros. ¡Todo el día! ¡Hay mucho lodo! No nos queremos quedar atascados. Tal vez debamos ir por otro lado. Es solo un charco de lodo. ¡Vamos, Gertrudis! ¡Tú puedes lograrlo! ¡Vamos, autobús! ¡Puedes lograrlo! El autobús quedó atascado en el lodo. ¡Ay, no puede ser! Hola, señora liebre. ¿Cómo le va hoy? Estoy atorada. Por favor, ¿puede ayudarme? ¡Pero claro! ¿De verdad su grúa puede hacerlo? ¡Confía en mí! ¿Funcionó? Ah, no. Necesitamos un vehículo mucho más fuerte. ¿Necesitan nuestra ayuda? No es nada que no pueda resolver. Gracias de todas maneras. ¡Ay, tengo una idea! El tren del abuelo Cerdito puede sacarme de lodo. Ah, qué buena idea, señora liebre. El pequeño tren del abuelo va a sacar el autobús de lodo. ¡A toda máquina! ¡Vamos, Gertrudis! ¡Tú puedes, Gertrudis! ¡Hurra! ¡Ja, ja! ¡Bien hecho! Es asombroso lo que puede hacer un tren de juguete. ¿Juguete? Gertrudis no es un juguete. Gertrudis es el mejor tren que ha existido en todo el mundo. El paseo en bicicleta. Es una hermosa mañana soleada. Peppa y George terminan su desayuno. Hoy es un buen día para ir en bicicleta. ¡Pasea en bicicleta! ¡Hurra! A Peppa y a George les fascina pasear en bicicleta. Peppa tiene su bicicleta. George tiene su triciclo. Mamá y papá tienen su bicicleta para dos. ¿Qué es eso? Es nuestra bicicleta. Yo me siento al frente y mamá cerdita se sienta atrás. Y podemos poner estos dos asientos hasta atrás para Peppa y George. Pero queremos subirnos en nuestras bicicletas. George es muy pequeño. Sus piernas se van a cansar. Pero soy niña grande. Yo no me canso. Será un largo paseo, Peppa. ¿Estás segura? Sí, papi. Lo estoy. Muy bien. ¿Estamos listos? Sí, papá cerdito. Entonces, ¡vamos! Sí, voy ganando. No es carrera, Peppa. Solo es un paseo tranquilo en bicicleta. Sí, papi. Pero yo estoy ganando. ¡Ja, ja! ¡Ahora nosotros ganamos! No me gusta pedalear cuesta arriba. Peppa, ganamos la carrera. No lo hicieron, papi. Porque yo ya no estaba compitiendo, papi. Pero ahora sí. Acá no me alcanza. ¡Ja, ja! ¡Tú hiciste trampa, cerdita! ¡Hola, patos! ¡Tenemos una carrera de bicicleta! ¡Hola, patos! Olvidé lo mucho que me gusta la bicicleta. Olvidé que no me gusta pedalear cuesta arriba. El camino está muy empinado. No me gusta pedalear cuesta arriba. Pero mira qué hermosa vista. Por todos los cerdos. Esto está muy duro. Mamá cerdita, no estás pedaleando. Lo siento, papá cerdito. Disfrutaba el paisaje. Peppa y su familia llegaron a la cima de la colina. Todos los amigos de Peppa están aquí. ¡Hola, Peppa! ¡Hola! Tendremos una carrera en nuestras bicicletas. Peppa, ¿quieres competir también? Muy bien. Mientras la carrera sea de bajada. Está bien. Peppa y sus amigos van a la cuesta de la colina. ¿Están listos? ¡Listos! Pueden comenzar cuando toque la corneta. ¡Así! Pedro salió muy rápido. ¡Espera, Pedro! La carrera no ha comenzado aún. Lo siento, señor cerdito. Solo les estaba mostrando cómo suena la corneta. ¡Espera, espera! Lo siento, Pedro. Esta vez fue mi culpa. La siguiente vez que toque la corneta, te podrás ir. Oye, ¿dijo ir? Sí, eso creo. ¡Vamos! ¡Vamos, Peppa! Pero, papi, no has tocado la corneta. ¡Dani Perro va al frente! ¡Esperen! ¡Sí! ¡Gané! 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 ¡Sí! Soy muy buena en bicicleta cuesta abajo. Los amigos de Peppa se van a casa. ¡Adiós, Peppa! ¡Adiós! Hora de ir a casa, Peppa. Mami, estoy cansada. Todas estas subidas y bajadas cansaron a mis piernas. ¿Me llevan en su bicicleta? ¿Y dónde se sentará papá cerdito? Ah, papi puede ir en mi bicicleta. Es muy cómoda. ¡Oh! Está bien. ¡Me gusta esta bicicleta! Papi, ¿te gusta mi bicicleta? Sí, Peppa. Es muy cómoda. ¡Vamos a patinar! Peppa y su familia van a patinar en hielo hoy. ¡Será divertido! Peppa y George nunca han patinado en hielo. Bien, George. No eres muy bueno para patinar en hielo. Así que haz lo que yo haga. Yo estoy seguro de que lo haremos bien. Sí, en especial yo. Primero necesitamos patines. En la pista de hielo todos usan patines. Hola, señora Liebre. Hola, mamá cerdita. Queremos rentar unos patines, por favor. Aquí tienen. Gracias. ¡Feliz patinaje! Aquí están Sucio Oveja, Rebeca Liebre, Dani Perro, Zoe Zebra, Candy Gata, Emile Elefanta y Pedro Pony. Los amigos de Peppa saben patinar muy bien. Peppa quiere patinar en hielo también. Hola a todos. ¡Hola, Peppa! ¿Es la primera vez que patinas? Sí. ¿Te enseño cómo patinar? No, gracias, Susy. Creo que yo lo puedo hacer muy bien. Está bien, entonces vamos. Esto es imposible. Ya no quiero patinar en el hielo nunca más. No te preocupes, Peppa. Todos se caen cuando patinan en hielo. Hasta a mí me pasa. Mira esto. ¡Oh, oh! ¡Me caigo! ¡Oh! ¡Papi torpe! George, ¿quieres patinar? No. George nunca ha patinado y está un poco preocupado. Cuidaré a George mientras le enseñas a Peppa cómo patinar. Patinar es fácil, Peppa. Solo empuja con tus pies y desliza. Empuja, empuja, desliza. ¿Ves? Empuja, empuja, deslizo. Empuja, empuja, deslizo. Esto es fácil. Ya puedo hacerlo yo sola, mami. Empuja, empuja, deslizo. Empuja, empuja, deslizo. ¡Bien hecho, Peppa! ¡Mírenme! ¡Estoy patinando! Peppa lo hace muy bien. Sí, soy muy buena maestra. ¡Más lento, Peppa! ¡Puedes chocar con alguien! No te preocupes, mami. Soy muy buena en patinaje. ¡Oh! ¡Cómo freno! ¡Ay, no! Olvidé enseñarle a Peppa cómo detenerse. ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo detenerme! ¡Cuidado! ¡Oh! Mamá Cerdita te enseñó cómo patinar, pero yo te enseñé a cómo caer. Sí, ya soy muy buena para caer. George, ¿quieres patinar también? No. Vamos, George. Es divertido. Te enseñaré. Primero, lo que necesitas... ¡George! ¡Regresa! Te enseño a patinar en el hielo. ¡Qué sorpresa! George sabe patinar muy bonito. ¡Guau! ¡Miren a George! ¡Oh! Muy bien, George. Ahora necesitas aprender a detenerte. Bien hecho, George. Eres fantástico, George. Sí. Lo hiciste muy bien, George, para tu primera lección. ¡Oh! Ahora todos patinemos. ¡Sí! A Peppa y a George les gusta patinar en el hielo. A todos les gusta patinar en el hielo. Mamá y papá me enseñaron a patinar, pero yo le enseñé a George. Peppa y sus amigos van de excursión. ¿Niños? ¿Niños? Atención, por favor. Vamos a ver si todos están aquí. Peppa y George. ¡Aquí! Rebeca y Richard Liebre. ¡Aquí! ¡Cuí! 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 ¿Sucia oveja? ¡Aquí! ¿Cebra Zoe? ¡Aquí! ¿Dani Perro? ¡Aquí! ¿Emilia Elefanta? ¡Aquí! Pedro Pony. ¿Pedro Pony no está? Disculpe el retraso. Pedro, casi pierdes la excursión. Lo siento, señora Cacela. No importa, llegas justo a tiempo. ¡Todos a bordo! La señora Liebre es la conductora del autobús. ¡A toda máquina! ¡Hasta pronto! ¿Niños? Atención, por favor. Hoy vamos a ir de excursión a las montañas. ¡Hurra! ¿Todos tienen sus loncheras? ¡Sí, señora Cacela! Señora Cacela, ¿podemos comer nuestro almuerzo ahora? Peppa, comeremos el almuerzo al llegar a las montañas. Peppa, ¿sabes qué tienes en tu lonchera? Una manzana roja. Yo tengo una manzana verde. Vamos a cambiar. Está bien. Peppa, Susi, ¿qué están haciendo? Susi me dijo que abriera mi lonchera. Peppa dijo que cambiáramos manzanas. Está bien. Pero por favor, guarden algo de comida para el día. ¡Sí, señora Cacela! El autobús llega al pie de las montañas. El camino está muy empinado. ¡Vamos, autobús! ¡Lo puedes lograr! ¡Vamos, autobús! ¡Hurra! Peppa y sus amigos están en lo más alto de la montaña. ¡Observen qué vista! ¡Guau! 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 ¿Quién dijo eso? Es tu eco. ¿Qué es mi eco? Un eco es el sonido que escuchas cuando hablas fuerte en las montañas. Así. ¡Yorleío! 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 Los ecos son divertidos. ¡Ahora nuestro picnic! ¡A Peppa le gustan los días de picnic! ¡A todos les gustan los días de picnic! ¿Y los patos? Siempre aparecen cuando estamos de picnic. No, Peppa. Los patos no viven en lo alto de las montañas. Hola, señores patos. ¿Quieren un poco de pan? Los patos tienen suerte hoy. Hay mucho pan. Los patos comen muy rápido. ¡Buen provecho! ¡Hora de ir a casa! ¡Todos a bordo! Es hora de ir a casa. Todos tuvieron un gran día. Vamos a cantar una canción. ¿Podemos cantar la canción de Bing Bong? ¡Oh, oh! Por favor, señoras y señores, cantemos la canción Bing Bong. Muy bien. Tocamos con ritmo y cantamos también. Con un bing y un bong y un bing. ¡Bong, bing, bong! ¡Bing, bong, bing! Bing bang bing di paколi Bing bang bing li wa节 sul Bum ding wow Bing zong ding Bing bang bing li wong li do